Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Daniela Ruiz, listener del equipo de YouTube Project LATAM y en esta conferencia tenemos una gran invitada, es Katy, quien hace parte del equipo de ILSC. Katy, en esta conferencia nos va a comentar sobre los diferentes campos que tiene ILSC en Australia y de los beneficios que ustedes como estudiantes internacionales pueden llegar a obtener al viajar a este destino y a viajar con esta gran institución educativa que es ILSC. Katy, bienvenida, te dejo para que comiences con toda esta conferencia. Recuerden que al final de la conferencia es cuando vamos a contestar todas las preguntas que tengan. Hola Dani, hola a todos, hola, de verdad muchísimas gracias por esta invitación, por tenerlos siempre en cuenta. Entonces pues nada, voy a compartirles mi pantalla y vamos a empezar a hablar un poquito de Australia, ahora le voy a tratar de ser así, súper breve para poderlos escuchar al final y obviamente saber todas esas inquietudes que tienen. Nuevamente pues poderles ayudar con todo el tema de Australia que además ya es un hecho, lo cual está buenísimo. Antes de comenzar a hablar pues quiero contarles a todos que ya saben, yo me imagino que ya muchos están enterados, pero ya nos van a abrir fronteras, ya el primer ministro hace dos días creo, Dani, si no me estoy equivocando, nos informó de la apertura de fronteras a partir del primero de diciembre. Primero de diciembre. Incluso teníamos dudas de si iban a ser solo unas nacionalidades porque al principio ya había estado hablando de eso, pero no, no los van a abrir a todos. Obviamente hay que saber que solamente para estudiantes, todavía los que queremos ir de turismo no podemos, pero es una gran noticia, realmente esperamos por estos dos años prácticamente porque nos abrieran las fronteras y por poder volver a Australia, así que si estamos vacunados, incluso tienen mucho más espectro de vacunación porque tienen Sinopharm, Sinovac, tienen AstraZeneca, tienen Janssen, tienen Pfizer, tienen Moderna, no nos va a tocar hacer cuarentena, hay algunas cosas que todavía están ajustando cada una de las provincias, por decirlo así, o de los estados, por ejemplo, ya se sabe que en Sydney y en Melbourne no vamos a tener que hacer cuarentena, Brisbane primero salió diciendo que igual estuvieran vacunados y van a tener que hacer cuarentena, anoche salió diciendo que no, y Adelaide estaba pidiendo siete días de cuarentena, estamos esperando a ver qué va a pasar, porque es muy reciente la noticia, lleva dos días, pero esperamos obviamente compartirles toda esta información, lo importante que tenemos que saber es que ya podemos viajar, ya se están tramitando visas y lo único que estamos pidiendo es que las fechas de inicio de programa los tomen a partir de abril del 2020, o sea, teniendo en cuenta el trámite que hay que hacer de visas, papeleo, pagos, etcétera, pues que los estudiantes puedan estar llegando a partir de abril, obviamente la mejor fecha va a ser junio o julio, teniendo en cuenta pues todo el trámite, pero podemos empezar a sacar cohes desde abril 2022, entonces pues nada, bienvenidos todos a Australia, realmente para nosotros es la mejor noticia y no pudo llegar el mejor momento a este webinar, no sé qué piensas Dani, que nos llegó justo a tiempo. Sí, total, es la mejor noticia de todas, es muy importante recordarles nuevamente que deben estar vacunados, deben tener la dosis completa para poder ingresar como tal al destino, y también para los estudiantes que nos están viendo que de pronto ya están haciendo la gestión de matrícula, o que ya están matriculados, es muy importante dejar la fecha de inicio de abril, debido a que debemos también mirar las diferentes contingencias, ¿no? O sea, primero mirar lo de los tiquetes aéreos, porque si los compramos muy por encima, pues van a ser muy altos en cuanto a precios, en cuanto a costes y demás, y lo otro es que por la alta contingencia que tenemos de aplicaciones, muy probablemente si hacemos cambios ahorita, en este momento, pues no sería lo ideal, entonces lo ideal es continuar con la fecha de inicio de abril, sin embargo ya estamos aplicando a las visas de aquellos estudiantes que tengan fecha de inicio de abril a junio, para que también lo tengan en cuenta. Listo, Katy, todo tuyo. Muchas gracias. Entonces, bueno, yo sé que ya les hicieron toda la introducción entre Gerard y Juanita, y él, ese sea, así que no quiero aburrirlos con esto, nos vamos a ir a entrar en materia, y aunque esto es muy similar a Canadá, ya vimos un poco de esto, por eso voy a tratar de obviar algunas cosas, igual si hay preguntas al respecto, de pronto cosas que Juanita no haya dicho en cuanto al tema inglés, porque funciona muy similar en los dos destinos, por favor, házmelo saber, Dani, o cualquiera de nuestros asistentes también en el chat. Vamos a empezar con todo el tema inglés, y una de las cosas que tiene Australia, que tanto nos gusta, es el tema laboral, y es que todos nuestros estudiantes, o los que vayan de estudiante, tanto para inglés como para Grayson, que ya vamos a hablar un poquito, tienen permiso legal de trabajo de 20 horas a la semana, siempre, en cualquiera de los estudios, mientras su programa de inglés sea de 16 semanas en adelante, es algo que tenemos que tener en cuenta, primero, porque ahora solo podemos entrar como estudiantes, y segundo, porque solo como estudiantes podemos trabajar. Entonces, el mínimo de semana son 16, para arriba, para poder tener este beneficio. Otro beneficio que tiene Australia, lo cual no diferencia a cualquier destino, es que los estudiantes pueden tomar vacaciones intermedias, por cada curso de inglés, por ejemplo, si me voy a estudiar 24 semanas inglés, yo puedo escoger un programa, o puedo escoger mis vacaciones dentro del programa, entonces, estudio 12 semanas, pido 4 de vacaciones, 12 semanas, y por lo general la visa y el gobierno, me dan 4 semanas al final de vacaciones. ¿Qué pasa en este tiempo de vacaciones? Yo puedo trabajar full time, entonces, es buenísimo, porque puedo trabajar 40 horas a la semana, pero además, muchos estudiantes dicen, ok, me tomo una semana de vacaciones, me voy para Islas Fiji, me voy, no sé, para Nueva Zelanda, porque además una de las cosas que tiene Australia, que a mí me parecen extraordinarias, es que puedes hacer turismo donde no harías turismo normalmente. O sea, para nosotros, incluso estando en Latinoamérica, es muy costoso si me voy a Islas Fiji, solamente por una semana de vacaciones, pero si estás viviendo en Australia, no es tan costoso. Entonces, a veces tomar una semana, se van de vacaciones y luego 3 semanas trabajan full time, recuperan lo que se gastaron en las vacaciones y un poco más. Entonces, tienen esos beneficios. Ya vamos a ver cómo funciona Greystone, pero ese es un valor agregado. ¿Qué es lo importante? Siempre que ustedes quieran tomar esas vacaciones intermedias, deben informar a YouTube Project. Ok, dentro de mi programa, quiero las vacaciones intermedias para que YouTube Project no lo avise y sus COEs y sus documentos vengan con las fechas establecidas y las vacaciones incluidas dentro de las fechas para que no vaya a haber problema. Durante pandemia nos dimos cuenta que algunos estudiantes no fueron muchos y no fueron con YouTube Project, claramente no se pidieron vacaciones y esos estudiantes que durante pandemia, cuando cerraron todo, querían tomar vacaciones de la escuela para poder tomar presencial, no tenían dentro de sus COEs estas vacaciones. Entonces, siempre es importante informarlo y que obviamente YouTube Project sepa que ustedes quieren tomar esas vacaciones intermedias. Ahora, nuestros cuatro destinos, Melbourne, Adelaide, Brisbane y Sydney. Recuerden que nuestro nuevo destino es Adelaide y voy a hablarles un poco más a fondo de pronto de este destino porque ha sido, yo diría que un furor desde que lo abrimos porque es una ciudad regional y ya les voy a explicar qué quiere decir una ciudad regional. Por ahora, vamos a empezar con el tema de clases selectivas. ¿Me corriges, Dani? Esto se los tuvo que haber explicado Juanita, tal vez. Sí, ¿no? Sí, explico algunas cosas, pero si gustas hacer un pequeño resumen para los estudiantes nuevamente. Me parece perfecto. Sí, no quiero tomarme de pronto mucho tiempo aburrirlos con algo que ya se haya hablado anteriormente, pero esta es una de las cosas que diferencia ILSC de cualquiera de las escuelas de idiomas en el mundo entero. Como lo debieron haber visto, nosotros tenemos 10 niveles de inglés, 4 de beginners, 4 de intermediate y 2 de advanced. Esa es una de las cosas o de las mejores cosas que tiene ILSC porque hay escuelas que tienen 17, 14, 15 niveles, los de nosotros son únicamente 10. Y cada nivel puede pasarse mínimo cada 4 semanas. Decimos mínimo porque hay estudiantes que les pueden tomar 8. Muy rara vez pasa que les tomen 12, pero si llegan a perder algún nivel les puede tomar 8 semanas. En el único caso donde el estudiante va a ver los fundamentos de inglés o los fundamentos del idioma, es si están los 3 primeros niveles de la escuela. Pero una vez pasamos de allí, el estudiante ya va a poder empezar a personalizar sus clases y sus selectivas. Entonces, por ejemplo, el primer nivel puedo ver Speaking Dynamics, el segundo puedo meterme a Cambridge, el tercer nivel me puedo meter a Business, el cuarto me puedo meter a inglés a través de Melbourne, o inglés a través del film, o inglés a través de la parte escrita y del Speaking. Siempre voy a poder personalizar. Por temas de pandemia, no todas las clases y electivas están abiertas en este momento, pero ya estamos empezando a tener más clases y electivas en todas las escuelas. Y obviamente con la reapertura, esperamos para 2022 empezar paulatinamente a tener cada vez más clases y electivas para que nuestros estudiantes puedan personalizar. Porque además sabemos que es nuestro diferenciador y en lo que al estudiante le gusta tanto. Estas son nuestras electivas y aquí me voy a ir a una que es muy importante para Australia, que es Coffee Work Skills. Coffee Work Skills es como inglés para varismo. Tenemos las máquinas profesionales de café en las cuatro escuelas o en las cuatro sedes. Tenemos nuestros profesores especializados. Una de las cosas importantes es que damos certificado por esta electiva. Así que muchos de nuestros estudiantes ya saben, este es un dato curioso, pero Australia tiene más cafeterías por número de habitantes que en cualquier parte del mundo. Incluso yo que soy colombiana y nosotros producimos café, no tenemos tantas cafeterías por número de habitantes como en Australia. En Australia está catalogado como un arte. Así que el tener esta electiva que le ayuda al estudiante para poder empezar a trabajar en este medio que muchos de los estudiantes al comienzo lo hacen, pues es un punto muy favorable. Tenemos también incluso, por ejemplo, inglés a través del yoga, que también es muy popular todo el tema del yoga en Australia. Tenemos inglés a través de la fotografía. Tenemos inglés a través del arte. Todo va a tener del nivel de inglés en el que yo esté, de la demanda y obviamente de las clases de electivas que vayamos abriendo de a poco dentro de cada una de las sedes. Las cuatro sedes tienen clases de electivas diferentes. Obviamente tenemos todo el tema vocabulario. Tenemos speaking, tenemos debate, tenemos también la parte académica. Entonces, siempre nuestros estudiantes van a poderle dar fuerza a eso que les haga falta donde tengan alguna debilidad. Ese es el punto más importante. Sí, y de hecho, perdón por interrumpirte, Katy, pero de hecho es algo que los diferencia a otras instituciones educativas. Y el SC es un grupo muy grande a nivel académico y es el que más electivas tiene que nos pueden ayudar internacional a seguir, digamos, un buen trabajo, que sea buen pago y que podamos también reforzar nuestro proceso de aprendizaje del idioma. Entonces, digamos que esto es un plus súper grande que tiene ILSC para todos nosotros como estudiantes internacionales. Así es, Dani, exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor. Entonces, programas, también tenemos una variedad de programas, obviamente tenemos inglés, tenemos francés en Canadá, que ya Juanita les habló de ese tema, tenemos University Pathway, preparación para los exámenes, tenemos voluntariados más en Canadá, incluso programas también de verano. Que en Brisbane, por ejemplo, lo tenemos en enero, o sea que también cuando estén interesados en alguno de estos tipos de programas que tal vez no vamos a entrar muy en detalle en esta charla, pues ya saben que con YouTube Project van a poder tener todos los detalles de cada uno de los programas. En cuanto a inglés, aparte de tener obviamente nuestras clases dialectivas, de lo cual ya hablamos y es nuestro punto favorable, también tenemos algunos programas especiales y otras clases dialectivas que se van abriendo para que nuestros estudiantes puedan tener como una gama mucho más amplia y un vocabulario mucho más amplio cuando estudian con nosotros. El poder ver programas especiales o clases dialectivas hacen que mi vocabulario sea muchísimo más alto porque no estoy viendo siempre lo mismo sino que me estoy yendo a áreas diferentes dentro del inglés que me van a ayudar tanto en mi vida personal como en mi vida profesional que esa es una de las cosas digamos que favorecen mucho a la hora de estudiar inglés. Nuestros horarios. Nosotros normalmente, digo normalmente y ya se los voy a decir por qué, tenemos tres horarios full time. Full time morning que es en la mañana, el afternoon y tenemos el evening. Tenemos los programas intensivos o el inglés intensivo o nuestros horarios full time intensive pero realmente y en eso tengo que ser honesta, nosotros queremos ir a trabajar a Australia y el tanto el tomar un programa de 28 horas a la semana no me da mucha opción así que aunque estén abiertos no son muy tomados por estudiantes sobre todo latinoamericanos pero igual los tenemos allí por si en algún momento nuestro estudiante quiere tomar un intensivo. Nuestro full time morning lo tenemos de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde ahí siempre vamos a ver que vamos a tener la core class y la skills o la lectiva. Nuestro horario de la tarde es de 1 y cuarto a 5 y cuarto y nuestro horario de la noche es de 5 y media a 9 y media. Siempre tenemos la opción de personalizar. Algo para tener en cuenta durante pandemia obviamente teniendo en cuenta que hasta ahora nos anunciaron esta apertura de fronteras no tenemos el horario de la tarde esto por un tiempo imagino que ahora que empiecen a llegar todos nuestros estudiantes a partir de 20 a 22 volveremos a abrir nuestro horario de la tarde pero por ahora está cerrado tenemos nuestro horario morning y nuestro horario evening abierto para 20 a 22 así que pueden hacer inscripciones desde ahora para cualquiera de estos dos horarios que además les va muy bien cualquiera de los tres va muy bien con la parte laboral porque siempre voy a tener el medio tiempo para trabajar en cualquiera pero hay unos que queremos o preferimos estudiar de noche por ejemplo para poder trabajar de día ok ahí está la opción o estudiar de día para poder trabajar en un restaurante en un café en un bar de noche también tenemos la opción. Katy con este tema de los horarios sé que muchos de los estudiantes siempre tienen esa duda y es que ¿qué pasa si un estudiante internacional llega a inscribirse al curso de la mañana y estando en Australia consigue un muy buen trabajo en la mañana una muy buena oportunidad laboral y quiere cambiarse al horario de la noche entonces quisiera que nos confirmara si esto es viable y si tiene que pagar de pronto el estudiante un fee extra para lograr este cambio. Listo en esto voy a ser súper honesta Dani a mí me gusta ser súper abierta con el tema si el estudiante está de día y se quiere pasar a la noche por ejemplo si hay el cupo lo pueden pasar de inmediato si no llega a ver el cupo lo ponen en una lista de espera corta para luego pasarlo a la noche cuando estamos en la noche es mucho más fácil que yo encuentre el cupo de la mañana siempre es más sencillo ¿por qué? por el mixta nacionalidad sobre todo y en esto tengo que ser muy honesta y me gusta ser honesta porque me gusta que la expectativa del estudiante vaya de acuerdo a lo que está buscando con el viaje por lo general por lo general la tarde y la noche la tarde cuando la teníamos abierta pero por lo general la noche la mayoría de estudiantes que elegimos el horario de la noche somos latinos en eso tengo que ser muy honesta sobre todo colombianos y brasileros nos gusta mucho trabajar de día porque podemos conseguir de pronto trabajos donde nos paguen un poquito más y nos vamos a estudiar de noche entonces por eso digo que nos ponen en una lista de espera porque si ya hay demasiado colombiano en la noche demasiado brasilero entonces nos ponen en una lista de espera para poder manejar el mix de nacionalidades de una mejor manera porque siempre vamos a encontrar más latinos pero cuando me cambio de la noche a la mañana hay un mix de nacionalidades muchísimo más amplio así que hay menos problema de hacer el cambio ¿qué pasa si me cambio de la mañana a la noche? simplemente que aunque la noche sea un poco más económica no me van a dar o no me van a reintegrar dinero por ese cambio pero si yo me cambio de la noche a la mañana tengo que pagar esa diferencia entonces las cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de pedir un cambio o a la hora de elegir mi horario y me gusta ser muy abierta con los estudiantes sino que cuando lleguen a la escuela y les digan ok tienes que pagar la diferencia ay nadie me lo dijo entonces es importante tener esa expectativa donde tiene que estar ¿listo? super muchas gracias con mucho gusto ahora vamos a seguir con Sydney o con nuestros destinos Sydney una de las ciudades más importantes que tiene Australia y yo diría que de las ciudades más pedidas nuestra escuela queda ubicada en pleno centro y una de las ventajas que tiene Sydney es que tiene 365 playas en la ciudad por lo cual puedo visitar una por día así que para los estudiantes que les guste todo el tema del surf de la playa digamos que Sydney es ideal además es una ciudad multicultural de las más grandes de las más importantes donde la parte turística además es muy muy bonita muy importante y van a tener obviamente muchas opciones de salir y hacer actividades diferentes nuestra escuela como les decía está ubicada en pleno centro estas son algunas fotos de la escuela y además abajito van a poder ver la máquina profesional de café para nuestra clase de coffee work skills creo que en casi todas las fotos tenemos montada una foto de esa clase porque realmente es una de las clases más importantes que tenemos luego tenemos a Brisbane perdón Brisbane es una ciudad para mí muy bonita y muy tranquila una de las cosas primordiales que tiene Brisbane es su clima es un clima templado todo el año entonces para esos estudiantes que no quieren tener frío todo el año que no quieren tener frío en algún momento porque realmente Australia no es frío Brisbane es la ciudad ideal para los que nos están oyendo a Colombia es como vivir en Medellín más o menos estudiar en Medellín así que es un clima perfecto nuestra escuela está ubicada en pleno centro está en un edificio que es patrimonio es un edificio muy bonito muy agradable y la escuela ha sido remodelada como la pueden ver por dentro es muy muy linda y adicional a eso hay un video en YouTube que me gustaría que vieran para los estudiantes que están interesados en Brisbane que se llama ILSC Brisbane en español y este video les va a mostrar cada rincón de la escuela para mí es uno de los videos más chéveres que tenemos así que para los que les interese Brisbane ingresen allí si nos están escuchando menores de edad es el destino que yo incluso recomiendo para menores de edad tanto por el tamaño de la ciudad por su clima pero además otra de las cosas importantes es que queda más o menos a 30 minutos del Gold Coast aunque Brisbane no tiene playas no es un viaje muy largo que yo tenga que hacer para poder tener playas muy cerquita luego tenemos Melbourne Melbourne es la capital cultural de Australia entonces tiene muchos eventos muchos cafés mucha arte tiene muchas ferias festivales conciertos entonces no solamente favorece para las actividades culturales que quiere hacer un estudiante sino para el tema laboral del estudiante por eso es tan pedido Melbourne porque nos ayuda también a encontrar una opción de trabajo muchísimo más grande aunque en cualquiera de las partes de Australia y aquí hago un paréntesis una de las cosas que hablábamos con nuestros compañeros de Australia es que hay muchísimo trabajo llevan dos años sin recibir estudiantes internacionales así que tienen muchísimos vacantes y ellos están esperando que esos estudiantes lleguen a poder cubrir esas vacantes entonces están muy bien a nivel ahora incluso en algún momento se le dio autorización a los estudiantes de trabajar full time para que cubrieran también esos trabajos entonces ya saben que ahora que lleguen a Australia van a tener una muy buena oferta laboral Melbourne es una de nuestras últimas escuelas la abrimos en 2016 ya hace varios años pero si se dan cuenta por las fotos es una de las escuelas más bonitas que tiene ILSC incluso dicho siempre por todos nuestros estudiantes así que ahí va un dato curioso el mismo arquitecto que nos hizo esta escuela tan linda Melbourne fue el arquitecto que nos hizo nuestra nueva escuela de Adelaide y nuestra nueva escuela de Montreal las hizo bajo el mismo esquema también estamos ubicados en el centro y obviamente como saben por ser una ciudad donde tiene tan amplia la parte de ferias festivales eventos etcétera pues hace que sea una de las ciudades más populares incluso entre los latinoamericanos pero manejamos un muy buen mix de nacionalidades y más ahora después de pandemia que hasta ahora vamos a recibir estudiantes así que por eso no van a tenerse que preocupar en ninguna de nuestras cuatro sedes y luego venimos con Adelaide nuestra nueva escuela lo que yo les decía es una ciudad regional que quiere decir que sea una ciudad regional es una ciudad que está en crecimiento por ende nos da más opciones en cuanto a la parte migratoria y nos abre muchísimo más las puertas a estudiantes internacionales además de ser una ciudad uno de los miedos que tienen muchos de los estudiantes cuando es una ciudad pequeña es que no vaya a encontrar trabajo pero Adelaide tiene muchas opciones de trabajo lo primero porque es llamada la pequeña Melbourne también hacen muchas actividades eventos conciertos ferias festivales etcétera lo que ayuda obviamente a fortalecer la parte laboral pero además es una de las ciudades más importantes o que tiene los viñedos más importantes de Australia entonces es muy atractivo por el tema del vino tiene 30 kilómetros de playas espectaculares estamos ubicados en pleno centro es llamada a la ciudad de los 20 minutos porque todo queda muy cerca pero adicional a eso uno de los puntos yo diría de los primordiales o de los más importantes de Adelaide es que es una ciudad 20% más económica que lo que puede ser Melbourne o Sydney pero además me pagan lo mismo o el salario mínimo está en lo mismo un salario mínimo en Australia está entre 18 y 20 dólares la hora aproximadamente es el salario más alto para estudiantes del mundo entonces si estoy viviendo nada y me estoy ahorrando el 20% pero estoy ganando lo mismo obviamente me va a ir muchísimo mejor en cuanto a la parte económica y adicional a eso como yo les decía ser una ciudad en crecimiento si ya yo me voy a Melbourne o me voy a Sydney el tema migratorio en una ciudad tan grande puede ser un poco más difícil pero en Adelaide por ser una ciudad que está en crecimiento de ser regional puedo tener mejores oportunidades allí tenemos tanto ILSC como Greystone incluso este año abrimos muchos más programas de Greystone en Adelaide entonces disfruten muchísimo esta nueva ciudad que tenemos de esta escuela nuevecita que está para que nuestros estudiantes lleguen incluso la abrimos en enero 2020 y desde allí tenemos muchos estudiantes alcanzaron a llegar algunos entre enero y febrero antes de pandemia y algunos estudiantes que incluso se cambiaron de sede pero aprovechen para inaugurarla y conocerla que está fresquita incluso en la parte de abajo también van a ver la foto del café que montamos allí y ahí está la clase de Coffee Work Skills dentro de la escuela tenemos programas de University Pathway que es un programa de University Pathway para todos los estudiantes que quieren hacer educación superior en Australia o que quieren entrar a un college o una universidad en Australia tenemos más de 60 convenios en Australia que aquí los pueden ver voy a subrayárselos un poquito para que nuestros estudiantes puedan hacer este programa de inglés académico llegar al nivel requerido y puedan entrar a cualquiera de nuestros colegios y universidades partners en Australia entonces también tenemos esta opción y tenemos una variedad muy grande entre programas y universidades y colegios para que el estudiante pueda disfrutar también de educación superior aparte de Greystone incluso en Australia tenemos preparación para los exámenes ILC Cambridge dentro de nuestras clases dialectivas incluso en este momento están abiertas ya en la mayoría de los destinos así que también me puedo preparar Cambridge es muy popular en Australia así que ahí lo van a tener también disponible tenemos todo el soporte para estudiantes no solamente tenemos advisor en todas nuestras escuelas que apoyan a nuestros estudiantes desde la llegada sino que tenemos nuestra aplicación que es MyILC desde el momento de la llegada tienen acceso y por allí van a tener van a tener información adicional van a poder ver la asistencia a clase nosotros somos muy exigentes en cuanto a exigencia a clase así que por aquí van a estar pudiendo van a poder hacerle seguimiento a cuántas veces han fallado a clase incluso las notas de los estudiantes son subidas a MyILC para que ustedes puedan hacer seguimiento también de esto algunos profesores les mandan información adicional o alguna tarea por medio de la aplicación entonces ese acceso también lo vamos a poder tener no sé Dani si haya alguna pregunta que queramos responder de ILC antes de pasarnos rápido de hecho ya te iba a interrumpir porque ya casi se nos está acabando el tiempo entonces nos toca agilizar un poquito bueno hay varias preguntas la primera es que nos están preguntando si las electivas pueden cumplir la función de un curso para poder aplicar una visa de estudio las electivas pueden cumplir estoy perdida un poquito bueno en este caso como tal al ser al ser electivas no cumplen la función para aplicar para una visa de estudio necesitamos seleccionar cursos ya sea de inglés exacto o cursos de IELTS o cursos de Cambridge o inglés con propósitos académicos y ya estando en Australia si ya queremos estar en estas electivas inscribirnos a estas electivas como tal pero no nos van a dar una visa 500 que es la visa de estudiante ¿de acuerdo? ya entendí un poquito mejor la pregunta Dani sí lo que quieren decir es que si solamente toman la electiva eso sería medio tiempo para lo cual no puedo aplicar una visa de estudiante porque serían menos de 20 horas a la semana ¿de acuerdo? ya la entendí correcto sí perfecto lo otro que me preguntan es que con el tema de vacaciones si es necesario realizar todo el esquema de vacaciones antes de aplicar a la visa o se puede planear las vacaciones ya estando en Australia no hay que saber cuándo tenemos las fechas de visa y que estén dentro del COE porque si las planifico ya estando en Australia y no tengo el espacio dentro de mi COE dentro de mi visa no las puedo tomar entonces es mejor saber antes de pronto si la tengo que mover una semana o modificarla pues la hablo con la escuela y la puedo mover pero ya tiene que estar dentro del tiempo de visa eso es muy importante listo y ya para finalizar este grupo de preguntas de ILC preguntan si ellos pueden hacer cambios de sedes es decir si ya están inscritos en Brisbane pueden solicitar el cambio a otra ciudad en donde ustedes tengan como tal presencia si si se pueden hacer cambio de sedes incluso estando en destino incluso en pandemia tuvimos mucho eso Melbourne estuvo cerrada más tiempo durante pandemia así que hubo estudiantes de Melbourne que se pasaron para Sydney y otros para Adelaide eso se puede hacer sin ningún problema super Katy muchas gracias esto sería como el grupo de preguntas de ILC ahorita pues ya continuamos con Greystone nos quedan tres minuticos ahí voy voy a correr importante las mismas cuatro sedes requisitos pues necesitamos nivel de inglés el último diploma del estudiante la aplicación de Greystone y copia del pasaporte YouTube Project sabe manejar esto perfectamente así que ellos los van a poder asesorar en los requisitos que deben tener importante aquí programas de VET en Australia los programas VET de Australia son programas semi presenciales hechos así por los mismos australianos así que el estudiante va uno o dos días a clase tres o cuatro que son opcionales y cinco online nos van a evaluar sobre todo por proyectos y por assessment pero no tenemos que estar yendo a clase todos los días como de pronto tiene que ser más académico como en Canadá aquí son semi presenciales y así funcionan muchos de los programas VET si no son todos los programas VET y muchos de los programas de educación superior son programas entre 28 y 34 semanas 52 y 54 y 60 y 66 semanas son programas super económicos por ser semi presenciales lo importante es saber en este momento aunque tenemos todo el programa online lo cual al estudiante le ha gustado mucho porque además tiene más tiempo para su trabajo y para poderse desplazar a su trabajo en 2022 ya vamos a estar abriendo esas dos clases obligatorias para guiarnos un poquito de cuáles son las obligatorias en el horario que está aquí abajo las lectores son las obligatorias las foundation skills y las PAS son las opcionales esto en un programa entre semana o sea de lunes a viernes si escogemos los programas de weekend o de fin de semana la clase obligatoria es el sábado y la opcional es el viernes tenemos programas sobre todo en business tenemos programas business 3 business 4 tenemos marketing and communication tenemos también nuestros certificados de especializaciones cortas y tenemos nuestros diplomas y nuestros advanced diplomas en project management leadership and management business marketing communication entonces puedo escoger incluso empaquetar mi visa otro punto súper importante me puedo ir a hacer seis meses de inglés y empaquetar con un programa de 60 a 66 y mi visa me va a salir por todo el tiempo ese es un plus muy grande que tiene Greystone y que tiene Australia es que puedo empaquetar mi visa sin tener luego que hacer extensión creo que esos son los puntos más importantes Dani de Greystone ya saben que obviamente información adicional que vayan teniendo que vayan necesitando tenemos acomodaciones también lo van a poder ver con todo nuestro equipo de YouTube Project que está súper preparado con toda la información de ILSS y Greystone creo que lo conocen de memoria a veces me atrevería a decir que mejor que yo así que están en súper buenas manos súper Katy bueno muchas gracias por acompañarnos en esta súper conferencia ya se nos acabó el tiempo entonces las preguntas que quedaron por responder nos pueden contactar directamente por nuestra página de YouTube Project o ya si tienen uno de nuestros listeners asignados escribirles directamente a los listeners ya se ¡Gracias! Gracias.